Sin duda alguna es una obra muy importante, el parque del arte siempre ha sido reconocido como un pulmón para la zona metropolitana y bueno este pulmón además de generar calidad de vida, de mejorar el medio ambiente, pues también se practica el deporte en él. Una obra muy importante sin duda alguna, insisto en la zona metropolitana, estamos colindando aquí con Puebla Capital, una vialidad como Boulevard del Niño Poblano que nos divide y que bueno pues también estoy seguro que será un espacio que genere beneficio no solo a Puebla Capital sino a San Andrés Cholula y a los municipios como lo haces. Enhorabuena Gobernador, muchas gracias nuevamente por la invitación, enhorabuena para las y los poblanos. Gracias, señor Puebla Capital.